María Villalón, segunda hora, en abierto, hasta las dos. Por mi falta de amor e inexperiencia, el lado oculto de mi almohada está tan frío y siento que todo lo demás pasa a distancias cortas, si me tocas, si me importa. Soy una puesta de sol, un verano de amor, una foto descalza y tan idílica. No te pienso perder si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré. He soñado que tú me robaste por fin el primer beso. Una pésima actriz de una peli de amor sin argumento. El lado oculto de mi almohada está tan frío y siento que todo lo demás pasa a distancias cortas, si me tocas, si me importa. Soy una puesta de sol, un verano de amor, una foto descalza y tan idílica. No te pienso perder si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré. Me da miedo pensar que perdí en el amor cientos de veces. ¡Gracias! 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 A veces da miedo interrumpir antes de tiempo, aunque sea con estos aplausos merecidos para María Villalón, hoy en el escenario abierto hasta las dos, acompañada por Susy Morla a la guitarra y presentando canciones como estas, descalza, que forman parte de la canción.